Bailamos Para ti, Chuyvia No sé por qué me pongo triste Cuando te veo hermosa No sé por qué no te me fuiste Antes de ser mi diosa No sé por qué no te me fuiste Antes de ser mi diosa Se desespera mi existencia Y el corazón se agita Solo al pensar que un día Te vayas de mí Pero presiento cuanta angustia Florece por el mundo De todos modos serás mía Y aunque te pese al mundo De todos modos seré tuyo Con mi dolor profundo Y apriétala primo Y si te vas Ya no quiero que vuelvas No quiero que vuelvas Otra vez conmigo No quiero que vuelvas A buscar mi amor No tienes derecho A pedirme nada No tienes derecho A buscar mi amor Sigue tu camino Sigue tu camino Y no te veas perdida Busca nueva vida Busca nuevo amor Mi amigo Salvador, mi amigo Pompeyo